Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando en verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que va a importar si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trevor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A moverte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que va a importar si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, jano verde Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, jano verde A donde vayas diré, yo contigo estaré Toda vez en los ojos, lo que decidas también me haré